Y, hola que tal amigos, soy Mamos de Chino y estamos en un informativo de mi canal Que tenemos página web creada por mi, Maw Monster, que es de fondo, lo es de mi avatar Pero lo puse de fondo, es que traigo porque se ve bien cool Bueno, vamos, jolines, no se me... Vamos a ver mi página web, que mi computadora está muy lenta, lo sé Voy a formatearla, esa es mi página web, que tengo MonsterMaw, Maw Monster Chino Le das click aquí y se va a mi canal Ya vieron, todo hecho por mi Aquí está el código QR para dispositivos smartphones Bienvenidos, ese es el inicio de mi biografía Lo que hago Aquí está la información de que hago Galería Es, por así decirse, cuatro videos De unboxing, como de tutoriales Y unos gameplays Aquí está el código QR Mi nombre es Mauricio Sánchez Y aquí cada vez le aprietas a click a uno de estos Y te redirect... te direcciona a... Por así decirse, si le das click aquí, en el icono de Twitter, me va a abrir mi Twitter Ay, no mames Y aquí hay otra de canales buenos que de esto le voy a hablar Estos son de los que más he visto y que sí le echan ganas Bueno, el alcafón, el tontún y la ilustrativa, nada más porque se me echaban los huevos Pero este es el Master UD, de SuperZoco, de... De Larry, Victorino y de otro huey Si quieres estar aquí, solamente me tienes que dejar en los comentarios tu canal Y... y que diga, quiero estar en tu página web Si no, pues no Y esta página... Ya tiene como 100 viewers Y... vistas Y pues está bien, ¿no? Voy a girar... la hice a Antier Me tardé 3 horas en... 2 horas en hacerlo ¿Por qué siempre me caga el palo esta pinche? Mamá Bueno, pues eso fue todo Nada más es para que vean la nueva página web Y pues... ya Hasta la próxima Si quieren estar, recuerden, déjenme un comentario O un mensaje privado O contáctenme, abajo en la descripción va a estar todo Lo que necesitas para... Para... Que estés en mi página web Y pues, eso fue todo, gente Hasta la próxima ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!